del licenciado Colosio para los jóvenes, porque esto fue en 1994, siempre se sostuvo de que no se trataba de un asesino solitario. Hay casos, el de Kennedy, por ejemplo, que se atribuye a un asesino solitario. Hay otro caso también. De Wolfsburg, también asesino solitario. Aquí se hicieron todas las investigaciones y sí se llegó a demostrar de que había un segundo tirador. Quienes manejaron este asunto, esta investigación, llegaron a esa conclusión. Y en su momento también se dio a conocer, esto por los jóvenes, de que había un segundo tirador y se le identificó. O cuando menos se constató de que una segunda persona había estado vinculada y tenía sangre que pertenecía al finado Colosio. resultó que ese segundo personaje, no aburto, era del Cisen, del centro de espionaje del gobierno, en la época de Carlos Salinas de Gortano. Se resolvió de que él sí traía las manchas, porque había ayudado en el traslado de el licenciado Colosio, pero se le dejó en libertad. Queda lo de aburto, incluso se descarta la posibilidad de que aburto haya vuelto a disparar, porque creo que el otro disparo está en el abdomen o fue en el abdomen. Gracias.